Hola Arteros, bienvenidos a más un vídeo. Hoy es un vídeo diferente. Enseñaré una cúmplita que hice en AliExpress de unas telas sintéticas para hacer unos lindos lacitos. Así que empecemos. Muy bien Arteros, hice una cúmplita en AliExpress de unas telas sintéticas, ok. Algunas son con dibujitos, otras dibujitos y purpurina y otras con purpurina más gruesas y todo. Las medidas que vienen por defecto, vienen en rollos también, pero estas he comprado así, que son de 20 centímetros por 34 centímetros, ok. Para hacer unos lindos lacitos, se queda muchísimo más profesional, y lo más increíble de todo es que la purpurina no sale, ok. Así que, vamos a ver. Bueno, yo hice esa cúmplita más para probar, ok. Bien, son unas telas sintéticas que trabajamos igual que fuera la goma eva. Lo único que vais a ver, en el siguiente vídeo, que estoy preparando un par de diademas, súper lindas y chulas, con estas telitas. Así que espero que no perdáis los vídeos. Así que, suscribiros al canal y activar la campana, que así seréis los primeros en recibir las notificaciones, ok. Mira, estoy enseñando los tonos que he cogido yo. Algunos con purpurina más gruesas, otras un pelín más finas. Y ya vienen estas que son un pelín más finas de princesas, por ejemplo. Mira, con purpurina. Es que queda una cosa preciosa. Es que es muy profesional, es muy de buena calidad. Así que lo recomiendo 100%. Bien, de todas maneras, de todas las telitas estas que tengo aquí, voy a dejar el enlace donde he comprado y todo, abajo, en la descripción del vídeo, ok. Y así podéis comprar igual. Y hay muchos más modelos que podéis elegir también, ¿vale? Bien. Y de mini. Esos son los colores y los dibujos que he elegido en este momento. Pero ya, ya compraremos, ya vais a ver yo con mucho más de estos, ok. Y voy enseñando poco a poco. Mira, espero que les hayan gustado. Es un vídeo sencillo solo para que sepáis dónde he comprado y con qué voy a hacer ahora los lacitos. Aparte que con la goma eva también voy a trabajar, ¿ah? Y nada, así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo con los lacitos de la tela, ¿ok? Bye, bye.